Gracias por hacer Gracias por hacer conexión una vez más con nosotros en MSP, en esta redacción, siempre complacido de llevarles a ustedes información importante en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticias, soy Mayerlin Velosa y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, no solo para Puerto Rico, sino también para toda América Latina, para el mundo, quizás la pandemia del coronavirus ha afectado prácticamente a toda la sociedad, en todas las áreas, no solo la medicina, sino prácticamente todas las personas tuvieron que cambiar sus estilos de vida, la forma en que llevaban sobre todo los niños a la hora de ir a clases. La educación justamente es una de esas cosas que varió, pues por más de un año los niños tuvieron que acudir a la virtualidad para recibir sus clases. Ahora ya se contempla, ya prácticamente es un hecho que va a volver gradual y parcialmente entonces a las aulas. Por eso hoy queremos dar una mirada desde la pediatría a esta decisión y sobre todo cómo abordar esta nueva realidad con los niños. Para hablar sobre este importante tema me acompaña justamente el doctor José Verdecía, presidente de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Este y le damos la bienvenida doctor y le agradecemos su tiempo por estar con nosotros en el MST. Bienvenido. Gracias, buenas noches a todos los televidentes que nos están escuchando. Claro que sí, a toda la comunidad que nos está escuchando. Sabemos que hay muchas personas pendientes de este tema, el regreso a clases y la prevención justamente de contagios del COVID-19, que esto no para, ¿no? Esto es algo que continúa la prevención y por supuesto las campañas que se hacen para evitar los contagios siguen adelante. Doctor, ¿qué piensa justamente la Asociación de Pediatras de la Región Este sobre esta decisión de volver a clases de los niños? Digamos, ¿están de acuerdo o tienen algunas preocupaciones al respecto? Bueno, la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Este está de acuerdo en que se abra palutinamente, ¿verdad? Es una recomendación de la Academia Americana de Pediatría que también lo está recomendando y el CDC también está recomendando esto. Aquí lo más importante es que cuando se abra, se abra con todas las medidas, ¿verdad? Que tengamos disponibles para poder trabajar la prevención. Se ha encontrado estadísticamente, ¿verdad? En estudios de que no hay ningún tipo de contagio o el contagio es bien mínimo cuando estás en colegios, mayormente el contagio es afuera del colegio, siempre y cuando tú tengas las medidas preventivas, distanciamiento, mascarilla y lavado de manos. Si tú tienes lavado de manos, mascarillas y distanciamiento de seis pies o más, el contagio debería ser mínimo. Pues para eso, pues sí, debemos de empezar el regreso a clases, pero esto debe ser paulatinamente y lo más importante, ¿verdad? El problema o la situación que puede ocurrir es cómo nos encontramos con los salones de clases, cómo nos encontramos con la planta física. Si la planta física se encuentra bien, si el municipio se encuentra en una disminución de contagio adecuada para poder comenzar, pues entonces sí, se recomienda y estamos de acuerdo en que empiece las clases presenciales. Ya que la parte virtual ha sido un poco trastocada para los pacientes, pero más bien también ha sido la parte trastocada para la familia global, ¿verdad? La parte socioemocional del paciente se ve afectada con respecto a esta parte virtual que fue como desde el momento, ¿verdad? En una situación donde no estábamos preparados, ni nosotros ni el mundo estuvo preparado para irnos a la parte virtual, ¿verdad? Y conocer este nuevo mundo de la virtual. Claro, doctor, justamente quería preguntar eso sobre la preparación, porque no solamente en infraestructura no estaban preparados muchos lugares, ¿sí? Que tuvieron que adaptarse a la nueva realidad, sino también muchas personas pues no están adaptadas al tema del autocuidado Y pues hay mucha preocupación justamente, yo no sé si en el caso del doctor que recibe sus pacientes constantemente, los padres de estos niños, sobre preocupación por la nueva variante del COVID en Puerto Rico O le hacen preguntas sobre este tema, ¿cuál es la principal preocupación que llega a su consultorio con relación al COVID? Mira, preocupación mayormente es el contagio, ¿cómo me puedo contagiar y qué debo de hacer para evitarlo? Y pues como le dije anterior, esto es prevención, estar educando, seguir educando, porque aquí nosotros los pediatras pues tenemos que, como es nuestra función, seguir reforzando Y aunque suene, es repetitivo y suene a veces hasta a veces un poco cansón, estar mencionándole esto a las familias, pero hay que estar todo el tiempo mencionando de que lo más importante es lavado de manos El uso de mascarillas correctamente, tratando nariz y boca y que tengamos el distanciamiento social, ¿verdad? En cuanto a los seis pies de distancia Si uno hace esto, pues no deberíamos de tener tanto problema con respecto al contagio La preocupación mayor de los padres es esto, es ver cómo yo puedo, yo hago mi parte, pero yo no estoy seguro si la otra persona va a hacer su parte La contestación a esto es que todos estamos en el mismo bote, ¿verdad? Todos estamos trabajando para el beneficio de los pacientes y de la integridad socioemocional de ellos Tanto intelectual también, y entendemos de que si yo estoy aquí haciendo mi trabajo, yo no puedo pensar que la otra persona no está haciendo su trabajo También tiene que estar haciendo el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros, como familia, como agrupación y como planteles en el área escolar Así que si todos trabajamos y vamos hacia un mismo destino, cuidándonos y protegiéndonos, no creo que debamos tener tanto problema con respecto al contagio del COVID Al temor, claro que sí, y dar esa tranquilidad de que se puede, claro que se puede, pero hay que adoptar unas medidas Doctor, justamente usted lo mencionó muy por encima, pero recordemos cuáles deben ser esos protocolos de seguridad, de bioseguridad de los niños en las escuelas Y digamos, más que todo refiriéndonos al espacio, digamos en aula de clase, a la hora del recreo, del receso que ellos tienen aquí como un descanso En las comidas, de pronto, ¿sí? O en los espacios donde ellos mapan a compartir y también el distanciamiento dentro del mismo salón de clase ¿Cuáles serían esas recomendaciones que usted da? Pues mira, son varias, ¿verdad? Pero resumiendo, mayormente en el salón de clase es que haya un distanciamiento Distanciamiento de seis pies La academia está mencionando seis pies, el CDC también está recomendando seis pies Pero en algunas áreas ponen el límite de que tú puedes tener seis pies o hasta tres pies de distancia en cuanto a niños Siempre y cuando la parte virtual y presencial no se vea afectada Doy este ejemplo, yo puedo tener un grupo de 20 estudiantes, ¿verdad? Y ese grupo de 20 estudiantes, el salón solamente tiene la capacidad a seis pies de distancia que quepan 18 Pues, ¿qué es más beneficioso? ¿Yo tener dar clases a 18 estudiantes a seis pies? ¿O ponerlos todos a cinco pies de distancia y tenerlos 20 para que los dos que supuestamente estén virtuales estén en el salón? Pues esa es una cosa que uno tiene que tomar en consideración para entonces decir Pues vamos a ponerlos a cinco pies y que todos los 20 estén disfrutando de la parte presencial Ahora, tenemos que estar en el distanciamiento de que todos estén mirando hacia el frente ¿Verdad? Otra de las recomendaciones que se están dando Otra de las recomendaciones que se están dando es que no compartas tus materiales Nosotros los latinos, ¿verdad? Somos bien dadivosos y el nene pues mira, no, se me queda el lápiz Toma, usa el lápiz mío, toma el borrador o préstame el borrador Pues eso no se está recomendando ahora Desgraciadamente, ¿verdad? Esta COVID ha hecho de que uno pues sea un poco más Tenerlo de uno y no poder compartirlo Pero es en lo que pasa esta pandemia porque el riesgo de tú compartir las cosas Si tú eres un paciente asintomático, el compartir el lápiz o el compartir cualquier material que tú tengas tuyo Pues estás arriesgando a tu compañerita Así que no se recomienda eso Lo otro que se está recomendando es En el área de que me mencionaste del almuerzo En las horas del almuerzo lo que se está recomendando también es Que o se haga en un lugar abierto Donde tengas un distanciamiento completo, ¿verdad? Y puedas tener ese distanciamiento de seis pies Pero estés al aire libre porque ya no vas a tener mascarilla O hacerlo en el salón Donde cada cual tenga como su donny bag Que se lo traigan, ¿verdad? Traigan su comida ya envasada en su área Uno no puede ir al comedor y con una bandeja recibir de cada persona los materiales La comida porque no se está recomendando Se recomienda que sea mayormente en su bolsita ¿Verdad? Con su comida como tal Y los salones deben de tener las ventanas abiertas No debe de haber salones cerrados como tal No se recomiendan aires acondicionados que no sean centrales Si son aires de consola o aires de pared Pues no se recomienda Lo que se recomienda son abanicos que sean de pared o de pedestal No se recomiendan abanicos de techo Y pues luego debemos tener las ventanas con screen No plásticos, ¿verdad? Para que haya una ventilación Y tener, en la medida que sea posible Tener las puertas abiertas para que haya entonces circulación de aire En el caso de que no hayan espacios disponibles al aire libre Pues tú puedes hacer ese tipo de almuerzo en el área del salón Para que entonces podamos almorzar sin ningún tipo de problema Porque ya tenemos distanciamiento de seis pies Pero siempre, ¿verdad? Teniendo las medidas de que uno esté detrás del otro seis pies Y todos mirándose en un mismo lugar Para evitar entonces el contagio de que yo esté mirando para el frente Y tú me estés mirando a mí Los dos mirándonos uno al otro Con las mascarillas abiertas Así que eso no se recomienda Se recomienda que nosotros estemos todos mirando hacia el frente Y mirando hacia el frente Por lo tanto, yo estoy sin mascarilla Pero el que está al frente de mí Lo que tiene es la espalda Así que yo lo voy a estar viendo en la espalda de mi amiguito Y no me va a estar viendo con ella ¿Verdad? También se está recomendando, ¿verdad? Estar todo el tiempo mencionando lo del estornudo Que si no va a estornudar Pues estornudar tapándose la boca No usando las manos Sino usando el codo Para evitar contagio Si la mascarilla se queda húmeda Pues tener mascarillas disponibles Para cambiar esa mascarilla Y no estar teniendo mascarillas húmedas La cara, ¿verdad? Para evitar que eso tenga contagio Es un protocolo bien amplio Por lo menos en Puerto Rico lo leí Son casi 80 páginas que tiene un protocolo Tiene bastantes especificaciones Y son muy buenas Aquí lo más importante es la prevención Lo otro que se está recomendando Es que el maestro sea el que cambie de salón No los estudiantes Para evitar entonces menos el contacto posible También se recomienda que sea por los pasillos No haya gente en los pasillos Y cuando haya algún tipo de cambio De que se tienen que salir del salón y eso O que tengan que ir al baño Que tengan unas rutas establecidas Para que sea una sola dirección No direcciones de encontrarte uno con el otro Sino que yo voy siempre por esa dirección Y aunque quizás sea un poco más lejos Ir al baño Porque el salón mío queda más cerca del baño Yendo en la otra dirección Pero si establecimos la dirección Hacia la derecha todo el tiempo Pues tiene que correr esa dirección Todo el tiempo hacia la derecha La otra que me mencionaste Fue almuerzo, a recreo En el recreo A descansos Le voy a preguntar también por el transporte También es importante el transporte escolar Y los vestíbulos Ya usted me quitó la palabra En el baño Ajá Los recreos Lo que se está recomendando es Tratar de tener El distanciamiento De seis pies o más No tratar de tener Actividades Donde yo tenga Contacto físico Así que los recreos Más bien van a ser Como pues Estar en áreas abiertas Para De esparcimiento ¿Verdad? Y pueden conversar Pero Con el distanciamiento Como tal De seis pies o más En el área de transporte Lo que se está recomendando Es que El transportista Este Tenga El plástico ¿Verdad? Una cobertura Para Un plicent Para Que no esté en contacto Con los demás pacientes Con los pacientitos Que estén Digo Con los estudiantes Que estén llevando a la escuela Como lo dice pacientito Ya Con la costumbre De la oficina Este A los estudiantes Que Que vayan hacia la escuela Se recomienda Que Detrás del Del Transportista No haya Ningún Estudiante Ni esa primera fila Y que de ahí en adelante Pues entonces Vaya una fila así Una fila no Una fila así Una fila no Un solo estudiante Por sillón A menos que sea la familia Que si son de la familia Pues pueden estar los dos juntos En la misma silla Así que Ah Tienen que estar con mascarilla Todo el tiempo El transportista Tiene que usar mascarilla Todo el tiempo Tiene que cogerse la temperatura Para asegurarse De que ya desde que sale de la casa Si va en transporte público Pues vaya con una temperatura Que no tenga fiebre No tenga más de 38 Ni más de 100 Este Que Aunque En la escuela Se le vuelve a repetir La temperatura Para asegurarnos De que Cuando entre al salón No tenga Fiebre También ya desde su casa Pues se le vuelve a coger La temperatura Así que son dos veces Que al estudiante Se le está cogiendo La temperatura Si se va en transporte público Pues se le coge En el transporte Y más se le vuelve a coger En el salón Así que con estas medidas Se evita O por lo menos Se trata de controlar Un poco El contagio Porque podemos detectar Con un tiempo Si el paciente Está teniendo una temperatura O si el paciente Está teniendo algún tipo De sintomatología Que tengamos que descartar O sacarlo A un salón de aislamiento Para poder entonces Tomar el próximo protocolo Que sería investigar Si de verdad Está con contacto De COVID Claro Doctor Qué importante Esas recomendaciones Que nos da Y quisiera centrarme En un punto muy importante Que es en la mente Del niño ¿Sí? Los niños están acostumbrados Usted lo menciona A compartir todo A abrazarse Quizás a compartir Los alimentos Hasta los materiales Usted lo mencionaba ¿Es capaz un niño De crear conciencia Sobre su autocuidado De que estamos En una pandemia ¿Cuál debería ser El acompañamiento De padres y profesores Para generar Esa conciencia En el niño De la autocuidado De la bioseguridad Mira Te tengo que decir De que la experiencia Que he tenido En mi oficina Y de mis compañeros Es que los estudiantes O los pacientitos Si están capacitados Para hacer eso Un niño de dos años En adelante Está capacitado Para hacerlo Este es Ejemplo Si ve que papi y mamí Lo hacen Si ve que el maestro Lo hace Si ve que el pediatra Lo hace Si ve que la abuela Lo hace Si ve que todo el mundo Lo está haciendo Y uno lo notifica Y le dice Cuál es la razón Porque hay que decirle La razón por la cual Está ocurriendo esto Que estamos En una pandemia No es alarmarnos Pero es enseñarles De que esto Está ocurriendo Y que tenemos Que cuidarnos Vamos a encontrar De que los nenes No van a tener Ningún tipo de problema En tener las mascarillas puestas Y no vamos a tener Ningún tipo de problema En que los nenes No vayan a compartir Sus Meriendas Bajo sus materiales Lo más importante Es educación Si lo educamos Y lo educamos Y educamos Repitiéndolo Y repitiéndolo Para que el nene Vaya aprendiéndolo Va a llegar el momento En que el nene Va a hacerlo Automáticamente Y hay nenes Que ya le dicen A los papás Mira papi Punte la mascarilla Que no la tienes O subete la mascarilla Que no la tienes correcta Así que esto es educación Nos cuesta trabajo Nos va a costar tiempo Sí Pero eso es Poco a poco Por eso es que La apertura Debe ser palotina Y se debe de empezar Para que los nenes Empiecen a tener Este contacto ¿Por qué? Porque en estos Casi un año Porque fue en marzo 15 16 Que cerró Por menos en Puerto Rico Y comenzó la pandemia ¿Verdad? En el Sockdown En la cuarentena Nos hemos dado cuenta De que los pacientes Necesitan socializar Pero En la casa Los nenes No salen ¿Verdad? Porque hubo Este encerramiento De que no se podía salir Así que En la casa Yo no necesito Usar mascarilla Pero Tan pronto Se empieza A darle De parte de los pediatras Decirles Que es necesario Que sigan yendo A las oficinas De los médicos Para las visitas De prevención ¿Verdad? Para las visitas De vacunas Para las visitas Rutinarias Para asegurarnos De que su salud Se encuentre Completamente bien Nosotros Los pediatras Pues nos dedicamos A orientar Y decir Tienes que Usar la mascarilla Recuerda que cuando vayas a salir Tienes que usar la mascarilla Si vas a visitar Abuelo ¿Verdad? En el carro Ponte la mascarilla Para que ellos vean Que te vas usando mascarilla Y es una forma De educar Para que cuando venga Este proceso Ahora que se regresó A las aulas Y a las escuelas Pues podamos Los niños Hacerlo Ya en los STARS Se ha demostrado Que los niños Usan la mascarilla Sin ningún tipo de problema Siempre vas a tener Los niños Que es hiperactivo O el niño Que es travieso O el niño Que sin querer Se le baja la mascarilla Pero son situaciones Que tenemos que trabajar Individualmente Y tenemos que trabajar Para el beneficio De todos Sin afectar A la minoría Pero pues Ayudando a que todos Podamos seguir hacia adelante En este curso Que va a continuar Porque la pandemia Está aquí Llegó la vacuna Gracias a Dios Y nos estamos empezando A vacunar Pero la mascarilla Y el distanciamiento social El 2021 Lo vamos a tener completo Y te diría yo Que para enero Febrero del 2022 Todavía estaríamos Usando la mascarilla Esto No podemos Quedarnos estancados En que porque Estamos usando mascarilla Este Porque está la pandemia Pues tenemos que esperar A que pase Porque tenemos que esperar A que No nos enfermemos Pero tenemos que seguir ¿Verdad? Con nuestra vida Y teniendo todas las precauciones Porque lo más importante Aquí es la precaución Lavado de manos Distanciamiento Y mascarilla Lavado de manos Distanciamiento Y mascarilla Lavado de manos Distanciamiento Y mascarilla Eso es lo que tenemos Que Repetirlo Sí Repetirlo Y repetirlo Y repetirlo Es como yo le digo A veces a los Se los digo a los nenes Cuando hay alguna clase Que no te gusta O cuando estoy con Las situaciones De matemáticas Ok Esto es práctica Tienes que practicar ¿Cómo tú te llamas? Me llamas José Pero Tú no tuviste Ni un minuto Para decirme José ¿Por qué? Porque te lo están diciendo Desde chiquito Te llamas José Te llamas José Te llamas José Y ya de momento O el otro hombre José Balacía No lo tengo ni que pensar Lo digo ¿Verdad? Pues esto es Distanciamiento Mascarilla Y la voz de manos Y va a llegar el momento En que Voy al baño Distanciamiento Hago una fila No me tengo que quitar La mascarilla Me lavo las manos Llego a mi salón Y me siento Me lavo las manos De nuevo Cojo temperatura Hago las clases Y sigo Aprendiendo Compartiendo De una manera Completamente diferente Como compartía anteriormente Pero esto Es Lo que tenemos que trabajar En este momento Dado del 2020 No Y si pensamos Si lo pensamos También con cabeza fría Pues son normas De higiene Lavar las manos Distanciamiento social Son normas Que deberían estar En nuestra cabeza Desde hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo Sino que la pandemia Nos ha llevado a eso Y nos va a hacer Seguramente Ser mucho más conscientes De ese tema Doctor Quería preguntarle Usted lo menciona Mascarillas ¿Hay alguna ¿Hay alguna que recomiende En especial? Y también Preguntarle Si el tema De temperatura Y pruebas Son efectivas En las aulas De clase Pues mira En cuanto a las mascarillas La que se está recomendando Puede ser Mascarillas de tela Y mascarillas quirúrgicas Esa es la que se está recomendando La ideal Por decirlo así Es la N95 Pero para los niños Es quizá un poco complicado Tener esa mascarilla En la alta Porque es más difícil Respirar ¿Verdad? Así que Lo que se está recomendando Es que después que tengan Una mascarilla quirúrgica O una mascarilla de tela Y el otro lo tenga Ya con el distanciamiento Y las mascarillas Cada cual con ella No debemos de tener Ningún tipo de problema En cuanto a la temperatura Pues lo que se está recomendando Es coger temperatura Antes de entrar al salón Y si va en transporte público Se coge en el transporte público Lo otro que se está recomendando Es que si tienes temperatura Más de 38 O más de 100 Lo que se recomienda Es aislamiento ¿Verdad? Ponerlo en un cuarto Lo que se está recomendando Es a papás Que lleven a los nenes A la escuela Que deben de esperar A que se le coja la temperatura Al nene Porque si el nene Tiene temperatura Más de 19 o de 38 Pues debe de regresar Con su papá Y su papá Entonces es que debe de hacer Las gestiones Para evitar de tenerlo En un cuarto de aislamiento Y lo otro que se está recomendando Que me mencionaste Fue la temperatura Mascarilla Y Sí Lo otro que le pregunté Fue el tema de pruebas Las pruebas También se ponen Ok En cuanto a las pruebas Lo que se está recomendando Es hacer Una prueba semanal ¿Verdad? Eso depende del estado ¿Verdad? Y de La capacidad Que se tenga disponible ¿Verdad? Para hacer las pruebas De De monitoreo Lo que se está recomendando Es hacer pruebas de antígeno Para tratar de verificar Que el paciente No tenga ningún tipo De positividad Si sale positivo Pues vuelvo ¿Vale? Hay que ponerlo en aislamiento O hacer la de PCR Que es la Es otra prueba que se hace Que es la más efectiva Pero esta quizás Sea un poco más difícil De conseguir Y lo que se está recomendando Es hacerla Cada dos semanas Así que eso depende De donde nos encontremos En el momento Esto es algo Que cambia ¿Verdad? Todos los días ¿Por qué? Porque depende De cómo nos encontremos Con la positividad Del municipio O del estado Así que Tenemos que estar pendientes Siempre A lo que nos dice El departamento de salud De nuestra área A los directores Lo que se les está recomendando Es que semanalmente Verifiquen En el portal Del departamento de salud A ver Dónde se encuentra El municipio Para ver si se puede abrir La escuela Y si se puede abrir La escuela Pues entonces Hacer los demás protocolos Así que cuando tú vienes a ver Tenemos todo Un buen protocolo Este Un protocolo Que yo creo Que está bastante completo Aquí lo más importante Es no tener El miedo De ir a clases ¿Verdad? Y que La infraestructura Se encuentra Completamente Bien Para poder Hacer los protocolos Porque yo puedo tener Un protocolo Completamente bien Pero si la Infraestructura O la escuela No se encuentra En la capacidad ¿Verdad? Adecuada Para aceptar O recibir Estos pacientes Pues ya empezamos Por no poder Entrar ¿Verdad? Y eso es parte También del protocolo Porque el protocolo Al principio Menciona Que las escuelas Tienen que tener Unos requisitos Para poder Comenzar Y esos requisitos Pues le toca Al director Tenerlos Y la facultad Escolar Poderlos Complementar Y tenerlos Al día Para entonces Poder comenzar Hay escuelas Hay escuelas Que van A poder Abrir Hay escuelas Que no Pero aquí Lo más importante Es que se pueda Empezar Es de la única Manera que vamos A poder continuar Si no empezamos No vamos a poder Continuar Si no continuamos No vamos a poder Seguir hacia adelante Para el futuro De nuestro país Y de nuestros Estudiantes Y pacientitos Doctor En el caso De pacientes Que con enfermedades De riesgo Y también Estudiantes Con discapacidades ¿Recomienda Que se siga haciendo Desde la virtualidad Las clases O en este caso ¿Qué recomendaciones Da como pediatra? Pues mira Todo depende De las condiciones Que tenga el paciente Eso es Bien Variable ¿Verdad? Y yo lo que recomiendo Es que si el niño Tiene algún tipo De discapacidad O tiene alguna Enfermedad crónica Que los padres Vayan donde su pediatra Y su pediatra Entonces le dé Las recomendaciones Yo no puedo decirte Que si virtual O que si presencial Porque depende De la capacidad ¿Verdad? Que tenga el paciente Puede tener Un paciente Que tenga Una discapacidad Y las guías Dicientes Que si la discapacidad Puede ser Ejemplo Que esté En un sillón De ruedas Pues no hay razón Para que no vayan A coger Las clases presenciales Este Si tiene problemas Con las mascarillas Pues lo que se recomienda Es que El nene Pues entonces Pueda utilizar Aunque no se recomienda Como tal Las cubiertas Los llamados Facial ¿Verdad? Lo que se recomienda La mascarilla Pero en este tipo De pacientes Si tú eres el único Paciente Que está En un salón De clase Y todos los demás Tienen mascarilla Pues tú tienes que Sobrepesar Donde te encuentras ¿Verdad? Porque le están Limitando quizás Algo A un paciente Que no va a hacer Ningún tipo de contagio Porque le está Escogiendo la temperatura Le está escogiendo Las pruebas de antígenos Está usando Facial Es el único Que tiene Solamente Facial Porque todos los demás Tienen mascarilla Está mirando hacia el frente Están con seis pies De distanciamiento O se están Lavando las manos O le están Lavando las manos A él Así que Este es bien Individualizado Yo entiendo Que podría Ir al salón Presencial ¿Verdad? Siempre y cuando Tengamos todas Las herramientas En el salón En el edificio Donde vayamos A recibir A estos pacientes Tanto Los pacientes Que tengamos Algún tipo De discapacidad Como los pacientes Que tengamos Algún tipo De enfermedad Crónica Como los pacientes Que no tienen Ningún tipo De enfermedad Perfecto doctor Una pregunta más Relacionada Con la inmunización Es importante Pues recalcar La importancia De que los niños Tengan su carne De vacunación Al día Y que será También No solamente Con el tema Del COVID Sino Inmunización Contra La influenza Otras enfermedades Para que usted Nos recalcara La importancia De esto Sobre todo A los padres Que nos están Escuchando Pues si Me estás Escuchando padre Es bien Importante Que este Regreso De clases Aunque va a ser Paulatino No puedes Dejar De vacunar A tus hijos La vacunación Se ha encontrado Que es una De las herramientas Más importantes Para evitar Enfermedades Y todo Paciente Debería De tener Sus vacunas Al día La de los Cuatro años La de los Once años La de los Diecis Quince O dieciocho Años Para ese Resfuerzo Es bien Importante No quedarnos Porque estamos Con pandemia Y nos estamos Quedando en Nuestros hogares Y nos estamos Saliendo No vacunarnos Contrario Debemos de tener Las vacunas Al día Y así poder estar Con las defensas Completas Para evitar Otras enfermedades La influencia Se confunde Con COVID Así que La vacuna De influencia Anual Se debe De poner Es de suma Importancia Tener esas Vacunas Así que El regreso A clases Incluye Vacunación Incluye Tener las vacunas Al día Incluye Su seguimiento Con su pediatra Para medicina Y medicina Preventiva E incluye También su visita A su médico Dentista O dental Para que También tenga Esa higiene Oral Completamente Adecuada Y no tengamos Ningún tipo De problemas En el regreso A la escuela En la parte Médica La parte Social Y emocional También Es bien Importante Por eso Es esencial De que Empecemos También A poder Abrir Las escuelas Para que Esa parte Social Y emocional Y compartir Este presente Así que Padre No tengas Miedo Lo importante Aquí es Que tengamos Prevención Y la prevención Vuelvo y repito Lavado de manos Distanciamiento Social Y mascarilla Lo más importante Y si Estás enfermo Ir donde tu pediatra O ir donde tu médico primario Para que puedas entonces Tomar las medidas Preventivas Que tenemos que hacer Y si hay alguien En el salón Enfermo Va a haber Los recursos Para que Se hagan Las medidas Que se tengan que hacer Esperemos Y tenemos que tener La confianza De que nuestro País Siga hacia adelante Y que podamos tener Todos los recursos Disponibles Para poder echar Hacia adelante A nuestra juventud Y a nuestros niños Sin ningún tipo De complicación Para ello Doctor Y quisiera aprovechar Que está aquí Ya para un mensaje Final A todos los que Nos están escuchando Son solamente niños Con sus O sea los padres Con sus niños Sino también En casa Toda la familia A cuidarse Y el tema De nutrición También parece vital Que el doctor Pueda dar Algunas recomendaciones Sobre los niños Que no deben Llevar a la escuela Para comer Para que también Tenga esas defensas Arriba doctor Adelante Bueno Padres Se supone Que no llevemos Nada A las escuelas Verdad De nutrición Que no sea Saludable Verifica Con tu Comunidad escolar Porque No No tengo Conocimiento De si Podemos llevar Algún tipo de comida En las loncheras Yo Pues recomendaría De que si no es Tan necesario Llevarla Y tu hijo Es completamente Saludable Que no padezca De hipoglicemia O que no padezca De algún tipo De condición Que necesite Estar comiendo Comida especial Que no la llevemos ¿Por qué? Porque así evitamos En el contacto De estar compartiendo Las meriendas Si es bien importante Comer comida saludable En la cual Tengamos todos Los requisitos Necesarios Y Esto es parte De poder volver A regresar a la escuela Porque nos hemos encontrado De que La obesidad ha aumentado Y es normal No le podemos Echar la culpa A lo que está ocurriendo Porque Tú estando en tu casa 24 horas 7 días a la semana Sales para la terraza O sales para el balcón O sales para el cuarto Pero sales para la cocina Y para la nevera Y la nevera Se abre cada rato Y Le da ganas a uno de comer Este Así que Padre Importante Nutrición Saludable Verifica con tu Pueblo O tu municipio O tu Distrito escolar Para ver Cuáles son las escuelas Cuáles son los protocolos No tengas miedo Vamos a continuar Y esto Vamos a seguir Hacia adelante Sin ningún tipo de problema ¿Va a haber dificultades? Sí ¿Va a ser fácil En algunas escuelas? Probable ¿En otras va a ser difícil? Sí Pero tenemos Retos Y tenemos que Nosotros como pueblo Como país Como familia Como comunidad Como individuo Echar a nuestro país Hacia adelante Especialmente A nuestros niños Hay que seguir adelante Doctor Usted lo ha dicho Le agradecemos Infinitamente su tiempo Al doctor José Verdecía Presidente de la Asociación De Médicos Pediatras De la Región Este Por haber estado Con nosotros En el MSP Dando este aporte Tan valioso A todos los padres De familia Que nos están escuchando Para que no tengan temor De ver a sus niños A clase Que todo es paulatino Gradual Es una nueva realidad Y nos va a beneficiar A todos A la larga Doctor Muchas gracias Por estar con nosotros De nada Buenas noches A ustedes también Gracias por haberse conectado Entonces Esperemos que el regreso A clases Y la prevención Del contagio Del COVID-19 Continúe en la mente De cada uno De los puertorriqueños Y por supuesto De todos los ciudadanos De Latinoamérica Que están viviendo Esta nueva realidad Y del mundo Porque el COVID-19 Continúa Gracias a ustedes Por haberse conectado Recuerde compartir Esta información Estamos en todas Las redes sociales La ciencia y la salud Son noticia Feliz noche La ciencia y la salud La ciencia y la salud La ciencia y la salud No